Música Yo tengo un recorte de periódico de mi entrenador diciendo Vega Benchilla, una futura campeona de España absoluta. Claro, al principio tú lees eso cuando eres pequeño y te ríes, pero luego cuando vas creciendo y vas consiguiendo cosas, te vas haciendo consciente a lo mejor de que sí que puede ser. Es algo indescriptible, el ambiente que hay, la gente, todo, los países, los atletas, es algo que si no lo vives yo creo que nunca puedes llegar a describirlo. Si pones tesón y pones ganas y te esfuerzas mucho, se puede. Es una barbaridad, lo sientes. O sea, la jabalina no ha salido de tu mano y ya estás sintiendo que el lanzamiento ha sido bueno. O sea, la ves desde atrás, cuando lanzas bien, solo ves un puntito en el horizonte y lo sabes, es mágico. Yo he tenido suerte por un lado, hombre, claro que es guay, claro que te sientes bien, pero al final eso es un resultado...